Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón No es que grita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy a esquí o llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Es el fuego que siento, recuerdo lo que siento que vas abusando Con tu física y tu química, también por la tu vida La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, vivir contigo Una noche loca Una noche loca Hay que estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, vivir contigo Una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Tus sentidos aceleran a mi corazón Ironía en el destino, no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo te voy a estirar, llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego que siento, me va lo que siento Me vas abusando Con tu física y tu química, también por la tu vida La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta filosofía, tu polo, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Contigo, tener contigo una noche loca ¡Suscríbete al canal!